En el infierno, yo vi las estrellas de día brillar más que nunca un cielo de riesgo Me acuesto pensando en mis huesos y echo de menos tu peso y tu cuerpo La sangre que va al corazón es tempera roja que endurece el tiempo Busco tus huellas digitales para pintar árboles todos los ciegos Para no arrocarle los cristales a tus pensamientos que son mis gigantes Gigantes, gigantes, gigantes Difícil tratar de decir si no es con las manos gritando en los muros Nos muerde la estructura azul en la esquina de alguno de esos dibujos El día corriendo helos con las piernas de bosco y brazos de cartón Mi niña se compra un vestido, todo el país me parece distinto Mi niña se pone el vestido y se lo quitó al tiro por darle un sentido Gigante, gigante, gigante Difícil tocar la guitarra sin papel mural se desprende por nada Difícil hacer el amor sin sentir que nos agarramos de una tabla Si la vida es como un naufragio que sea feliz el que pasa de mando Que baile la Virgen María entre tanto pero que baile con el diablo Para arrocarle los cristales a tus sentimientos que son mis gigantes Gigantes, gigantes, gigantes Gigantes, gigantes Gigantes, gigantes Gigantes, gigantes Gigantes, gigantes Gracias.